Y aquí estamos en mi lugar favorito en El Paso, Texas, el Panteón Evergreen. Al amigo Gabriel tiene un pasatiempo que no es común, señores. Le gusta ir al Panteón a jugar con la guía. Sí, sí. Yo soy Emil Lusos y pues hago de todo para poder sobrevivir. Yo vine a este programa de Tengo Talento, Mucho Talento para poder pedirle perdón a mi esposa. Pues le fui infiel. No hay justificación para lo que seas. Lo único que quiero decir es mi amor, te amo y perdóname. La mayoría del tiempo me quedo en mi carro, en la calle, donde se pueda. Llega uno a pensar que uno no es nada en este mundo cuando no tienes apoyo de tu familia. de nadie y de plano te dan la espalda. Me voy mi vida de tu presencia. La única luz que puedo ver en el camino hasta en este momento es el programa de Tengo Talento, Mucho Talento. Con ustedes, Gabriel Álvarez, La Bestia. El llanto es nido de inefables cosas, cantar de río y llorar de alondra, torrente ebrioso que besó la luna. Cantar de cuna en el lago azul, color de llano, que en la moneda la brisa enreda. Con su canción de un sol maravilloso, Dios milagroso a iluminar. ¡Bravo! 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 Gabriel Álvarez. ¡Bravo, bravo, Gabriel! ¡Bravo, Gabriel! ¡Eso, compara a Gabriel! ¡Gabriel, que logra poner de pie a los cuatro jueces! Gracias.